Hola chavales que tal, este mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavales, 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 ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy especial y también una cosa hiper espectacular que tiene que ver con un equipo español que ya conoce y que ya ha presentado por ello su nuevo equipo de acción local de la próxima temporada que es hoy en día la 2024-2025. Esta temporada se acerca, ya queda menos para que comience y ya hemos visto lo nuevo del Cádiz, lo nuevo del Getafe, lo nuevo del Leganés, pero también hemos apreciado lo que ya ha presentado el Oviedo de esta forma tan y tan bonita de cara a esta próxima temporada. Ayer fue un día muy especial porque ayer lo que presenté es el Oviedo y es cierto que pronto voy a hacer un vídeo conjunto de esta Liga Hypermotion, pero no quiero esperar porque es el Oviedo me parece tan bonita que la voy a dedicar a un vídeo único porque se lo merece. Y sí, el Oviedo ya ha presentado algo local distinto a esto. A mí el Oviedo, os lo juro, me cae súper bien. Y Sergio, ¿por qué si tu equipo es el Atlético quieres tanto al Oviedo? Pues mira, Tales, esto lo voy a explicar claramente y lo voy a explicar con un ejemplo porque a veces los ejemplos son mejores que las explicaciones y para mí es muy bonito irme a Oviedo a ver a mi equipo, al Atlético y ver que la gente de allí me trata bien, me respeta y se porta bien conmigo. Porque yo hace un año me fui a Oviedo a ver un partido de la Copa del Rey entre el Oviedo y entre el Atlético y yo, como mi madre no es socia del Atlético, me tuve que sentar en la afición local, es decir, me senté en la grada local del Tartiere y esto, pues hay gente, si eres Atlético, es complicado porque te sientas con la afición rival. Pero aún así la gente se porta muy bien conmigo y por eso yo siempre quiero mostrar Oviedo y de hecho me ilusiono mucho pensando que podrían subir a primera de cara a esta próxima temporada porque han jugado el playoff, lo han jugado muy bien, pero finalmente lo tienen contra el español y esto les hace estar un año más, desgraciadamente, en segunda. Esto me jode, pero sé que lo verán porque tienen una afición espectacular y una afición que es lo que mueve todo y lo que les va a hacer vuelve a la primera y sobre todo estoy muy contento porque ya van pensando en lo próximo, ya van pensando en la próxima temporada y debido a esta presentación yo veo todo con mucha ilusión porque sé que lo próximo viene repleto de ganar, viene repleto de energía y sobre todo lo próximo va a conseguirse con esta nueva equipación. A mí lo que no me gusta nada es lo actual, porque sí, el Oviedo en esta presente campaña ha tenido este local que a mí no me gustó, ¿por qué? Porque en ella no había curro alguno, ponían una zona principal con un azul clarito, ya que este y este era mucho más oscuro, pero es que luego en este lugar principal ponían un gráfico que nada, nada, nada tenía que ver con este equipo porque eso también se pareció, por ejemplo, en el Granada. Granada jugó en la Liga eSports en esta presentación con esa segunda equipación que contaba con este mismo gráfico, así que esto no transmite curro, no transmite ilusión, pero ahora lo nuevo está mucho mejor y ya cuenta con esta temática nueva de la marca Adidas. Esto se ve en selecciones, se ve por ejemplo en Italia, cuenta con lugares amplios por aquí y por aquí, también con cuernos en este lugar inferior y esto, aunque sin gama alta, se pondrá en el Oviedo, es decir, el Oviedo no tendrá ni mucho menos una equipación de gama alta, como sea en Madrid, pero al menos tendrán esta temática nueva y la tendrán disimulada. A mí esa temática, os lo juro, me parece una porquería. Y Sergio, ¿por qué no te gusta nada? Si esta equipación próxima del Oviedo te gusta. Pues a mí no me gusta nada, tío, porque en ella hay lugares amplios por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y es muy bonito ver que la ponen sin que se aparecen en esa realidad, porque por ejemplo en Madrid va a tener esta local en esta próxima temporada y en esta equipación este cuerno, este y esos lugares no se ven. Tampoco se ven, por ejemplo, en esta del Benfica. Y ahora en el Oviedo han cambiado esto, que es Tenware, por esto que no lo es y por esto que al no contar con estos rasgos tan amplios de la temática nueva visibles, me parece una auténtica locura. Porque sí, el Oviedo va a jugar así en esta campaña 2024-2025. Y esto es algo fabuloso. Ponen el color blanco de forma secundaria, como yo normalmente esperaba, y lo ponen en este lugar de las irrayas, en este tipo de nuevo. Y también, por ejemplo, en este sponsor. Aunque para mí lo más importante es encontrarme con este cuello, porque aunque tampoco es idéntico a este del Chelsea, a mí este cuello me recuerda mucho a este del Chelsea. Ya que en él hay una parte en un color y otra parte en otro. En ese caso, la zona delantera presenta color azul y luego ya esta zona cercana a las irrayas presenta color blanquecino. Blanco, blanco y luego ya este lugar delantero con azul. Azul, disimulan estos cuernos poniendo en ellos el mismo color que la zona principal y luego también disimulan estos lugares amplios poniendo en ellos este color azul marino. Esto con azul marino, esto igual. Por tanto, nos ofrecía esta temática nueva y luego lo que es cierto a mí no me convence es ver que en este logotipo nuevo han hecho esta ligera gran ampliación. Porque sí, el logotipo de Macadillas va a agrandarse mucho de cara a esta próxima temporada y ya se ha visto amplio en esta de Madrid, en esta de Benfica y ahora parece ser que en el Oviedo es incluso más grande el logotipo de esta marca que el escudo de este club. Porque sí, el escudo está presente en la zona izquierda, el logotipo en la zona derecha, pero el logotipo está tan amplio y tan agrandado en comparación con esta equipación actual que parece incluso ser más amplio que este escudo. Y a mí esto es lo que no me gusta, pero la equipación está muy chula y es la próxima del Oviedo para esta campaña 24-25. Adiós a esta temática tenguer, hola a una nueva que aunque no presenta gama alta, está bien verla y apreciarla sin detalles amplios por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y hola a una equipación que está muy guapa y que al contar solamente con un azul a mí me encanta porque lo mejor de ella no es ni mucho menos el blanco ni el azul. Es que solamente hay un azul. Aquí ha habido dos azules, un azul oscuro y uno más claro. Aquí anteriormente también hubo dos. Estoy arrastro de ver dos azules en la equipación local del Oviedo, pero ahora verán solamente uno y por lo tanto la equipación me parece inmejorable. Es la hostia y ojalá con ella voy a la primera porque quiero ver en la campaña 25-26 un Atlético de Madrid o Oviedo. O mejor dicho, prefiero irme Oviedo otra vez a ver un Oviedo Atlético de Madrid, pero de liga, no de copa. Ojalá, tío, ojalá. Mucha suerte con esa equipación, mucha suerte con la próxima segunda que ojalá se lance pronto, que ojalá sea una locura y mucha suerte en vuestra vida. Porque la gente de Oviedo se merece lo mejor. Soy la hostia. Hasta la próxima. Seguidme, seguidme porque pronto hablaré de la segunda, que pronto se conocerá y pronto diremos bien sobre ella, que espero que sea positiva porque espero que la equipación sea bonita. Así que nada, seguidme y pronto por Gol de Sergio, mucho más y mucho mejor. Os quiero. A todos. A todos. Chao.